Hola, soy Estefanía Sanz, profesora co-docente con Vicente Martínez en el módulo de RGSM y esto es un curso de aprendizaje de Inventor. Voy a explicar la instrucción simetría. Hemos empezado por crear una nueva pieza. Vamos a pasar a dibujar el boceto en dos dimensiones. Elegimos, por ejemplo, el plano XY y vamos a dibujar una figura geométrica, que en este caso podría ser un rectángulo. Dibujamos la figura. Pasamos a extruir, extrusión, con los valores predeterminados, que los tenemos en este caso en pulgadas, y aplicamos la instrucción simetría. Cuando aplicamos la instrucción simetría vemos que tenemos la opción de hacer simetría de operaciones individuales o bien hacer la simetría del sólido. En este caso vamos a elegir la simetría del sólido y para los planos de simetría podemos utilizar los predeterminados, los existentes en la pieza. Aquí vemos cómo quedaría la simetría sobre el plano YZ, sobre el plano X, Z y sobre el plano XY. En nuestro caso lo que vamos a hacer es desplazar un plano y para ello vamos a la opción plano, desfase de plano. En la carpeta origen vamos a buscar el plano XY y lo desplazamos bien con la flecha o bien añadiendo la distancia aquí en este cuadro. Damos a aceptar y al volver a aplicar el comando simetría volvemos a tener la opción de la simetría de operaciones individuales o la simetría de sólidos. Vamos a elegir simetría de sólido sobre el plano de simetría que acabamos de desfasar. Elegimos el plano de trabajo y vemos cómo quedaría la simetría de este objeto. Bien, como uno de los objetivos del curso es realizar estas explicaciones también en inglés, vamos a proceder a realizar la misma instrucción en inglés. Hola, mi nombre es Estefania Sanz. Soy co-teacher con Vicente Martínez en el RGSM module y este es un Inventor Learning Workshop. Voy a explicar el comando de mirar. Vamos a empezar a crear una nueva parte y luego vamos a empezar el 2D sketch y dentro del 2D sketch vamos a elegir, por ejemplo, el X, Y el X, Y vamos a elegir, vamos a elegir, por ejemplo, el X, Y, y en el plano y aquí vamos a elegir el figure que vamos a representar. Vamos a elegir, vamos a elegir, por ejemplo, el poli. Vamos a elegir, vamos a elegir el poli. we move into extraction. We extrude within the predetermined characteristics or values and we are going to use the mirror command. If we choose the mirror command And we can choose mirroring individual features or mirroring the whole solid. We are going to choose mirroring the whole solid and we can choose within mirroring planes, the existing planes on the figure. We can choose YZ plane, XZ plane or XY plane. But for this video we are not going to use this feature, instead we are going to move one of the planes. In order to do that we move into offset from plane and then we move to the origin folder which is for example the XY plane and we can move it using this arrow and if we accept we move on into the mirroring command and then we choose mirroring the whole solid and we are mirroring the plane we have just moved. If we choose it, you can see the final result, so the last command, the last instruction would be saving the part and this would be the mirroring command within Inventor.